Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un clodipool de Christian Dior Horas de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantas altos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Si te pones pa' mí, mamá Mucho me demoré pa' que no seas todavía Cuando me trataba como todo un pendejo Y mírenos, ya quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viajo Estás en mi mente, babecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía, uh Sin problema, te lo admito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas Me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito Me tienes loco, loquito No he fumado nada Y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti Solo pa' ti Pa' ti Pa' ti Alright, alright J-Lo J-L A big one, mamacita Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Estaré perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho Tú instame en ti Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote 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 En el tequila Agándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Agándome Ey Las morritas Seteándome Ey Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disca Salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento